Tienen que coincidir obviamente los láser para que hagan ese contacto que necesitamos Estos sistemas son súper delicados y tienen que estar muy bien las conexiones hechas Esto simplemente, bueno, pues estoy probando, pero una vez que tienes el sistema, pues la verdad que mola bastante ¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Os quiero enseñar hoy porque es una cosa que tenía planeada para hacer en uno de los episodios Y creo que hoy va a ser perfecto Hoy vamos a construir la puerta del garaje, esta que tenemos aquí Y además va a ser una puerta automática con un sistema láser que creo que va a quedar muy bien Porque además quiero aprovechar también para construir el sistema automático y el sistema manual Es decir, si queremos abrirlo de forma manual también podremos Así que chicos, vamos a ponernos manos a la obra Ya os digo que vosotros también lo podréis aplicar en vuestra fábrica si queréis Porque todas las puertas de garaje que he visto la habéis construido con esta típica puerta de aquí Poniendo cuatro así en horizontal Y eso pues queda un poquito raro, incluso es algo incómodo a la hora de abrir Así que chicos, vamos a empezar porque lo vamos a hacer con un montón de materiales Que he ido dejando por aquí preparados Lo primero de todo, vamos a colocar estas trampillas que tenemos A ver cómo lo hacemos porque no he calculado muy bien el espacio Lo que es la boca del garaje Pero creo que no va a haber problema con eso Vamos a ir cogiendo, antes de nada A ver, quiero Vamos a girarlo de esta forma A ver, esto lo rotamos de forma que quede para arriba Y esto se abriría Un momentito, voy a colocarlo aquí simplemente para ver para dónde se abre Porque quiero que se abra la puerta para afuera Eso es, vale Pues esta va a ser la colocación que vamos a tener en el garaje Y esto lo voy a ir colocando por aquí Quiero que se coloque Voy a empezar por aquí porque seguramente sobre algo de madera Pero bueno, luego pongo alguna columna o algo que se pueda Que se pueda colocar ahí sin problema para que no quede espacio Y ya está Entonces vamos a colocar esta primera Que la primera siempre es la más complicada Luego ya van en orden esta Ahí quedaría Yo creo que eso estaría por ahí Incluso, a ver, vamos a probar para asegurarnos Eso se abriría para arriba Perfecto Y ahora vamos a ir colocando todas las puertas Poco a poco Porque creo, si no me equivoco Que van a entrar He calculado que 8 Tengo alguna más por si acaso Pero creo que con 8 van a ser Van a ser suficientes Así que voy a colocar Esto por A ver si puedo Esta la voy a colocar Es que esto a la hora de construir Sobre todo porque tengo el techo Del garaje aquí Y a la hora de construirlo Es un poco complicado Si no, ya sabéis que alejando la vista Pues se soluciona mucho más rápido Vale, esto quedaría por Ahí lo tenemos No, me he separado un poco A ver si empiezo por abajo A lo mejor me facilita luego Esto no sé si estará bien Ahí creo que es la posición Esto si me dejas abrirlo Que no te voy a poner Ahí lo tenemos Lo podemos probar Simplemente para ver Para qué lado va a abrir A ver Esto, hay un punto ahí Que me deja Vale, es para el otro lado Entonces Voy a moverlo Para que quede de tal forma Ahí está Perfecto Y voy a colocarlo aquí Porque ahí queda A lo mejor lo tengo que colocar A esta altura Y no a esta Que quede tan arriba Sino que quede un pequeño espacio Por arriba Porque eso me va a permitir Luego a la hora de colocar los cables A lo mejor es más sencillo Y no sé si quedará Separación Vale, pues ya estarían Esas ocho puertas Colocadas Como habéis visto He metido un pequeño corte En el vídeo Porque es colocarlas Simplemente Y como se tarda un poco Porque tienes que cuadrarlo Muy bien Y yo que tengo El techo del garaje Tan bajito Es aún más complicado Bueno, pues para tampoco Aburriros Así que chicos Como ha quedado un hueco aquí Que ya sabía yo Que no iba a quedar perfecto Vamos a colocar Una pequeña columna Que tenemos Por aquí Si no me equivoco Estas eran ¿Cuáles eran las columnas? Ahora mismo No me acuerdo Eran Eran columnas Ah, vale Las tenemos aquí En otros Pensaba que lo Lo iba a tomar como pared Ahí están Entonces Vamos a Girarlas de tal forma Para tapar Lo que queda de madera A ver si podemos Girarlas Para que no Ahí lo tenemos Y las voy a poner Del mismo color Entonces Si me deja meterlo Ahí Estaría genial Yo creo que sí Que no hay problema Ahí está Y el otro Por encima Vale, vamos a rellenarlo Porque La fábrica está Bastante desordenada Pero Sí que Digamos que Es bastante útil Porque tengo Un montón de madera Por ahí Desorganizada Que para construir Estas pequeñas cosas Simplemente las tengo que Coger Y como veis Pues no tardo nada En colocarlas Así que Por un lado Está desorganizado Pero por otro Es bastante útil Sobre todo rápido A la hora de grabar Los vídeos Entonces Bueno Terminamos esta columna Y nos vamos Dentro del garaje Para terminar Ese mecanismo Como veis Ahí termina Lo que es la estructura De la puerta Y ahora nos vamos A lo bueno Aquí tengo Algunas piezas Que vamos a ir utilizando Lo primero que voy a poner Va a ser el sistema De cableado Que esto también Hay que tener un poquito De cuidado Porque como ha quedado Por ahí Vamos a tener que utilizar Un montón de cables Y como veis Hay que Hacerlo bastante Perfecto Porque Tiene que quedar Justo en el botón Así que mira Por aquí yo creo que está Vamos a conectarlo Al siguiente Que va a quedar Por ahí Yo creo que más o menos Están conectados Ahora lo probaremos Antes de seguir Porque lo primero Que vamos a hacer Lo primero de todo Va a ser El sistema Manual Para probar A ver si funciona Y a partir de ahí Ya nos vamos A lo difícil A utilizar el El láser Vale Creo que ahí está conectado Si no ya os digo Que lo modificaremos Ahora cuando probemos El interruptor Esto quedaría Por aquí Y esto Lo metemos Ahí Yo creo que eso Está perfecto Tres cables Estos no están conectados Puede ser estos Si, si están conectados Aunque haya una pequeña Una pequeña separación Como veis Yo creo que no va a haber problema Vale Ahora El siguiente cable Vamos a colocarlo Desde aquí Hasta Vamos a dejar Un hueco libre Porque esto Lo tenemos que colocar De tal forma Que quede Así Más o menos En el medio Porque los cables estos Son muy útiles Pero claro También tienes que Estéticamente Que queden bonitos Por lo menos Yo tengo esa Esa intención No siempre esto Por ejemplo Hasta aquí Vale Y ahora Los otros dos cables Vamos a Ponerlos Que ahora si Que va a ser Más complicado Porque Claro Como lo conectamos Ahora a los botones Esto tiene que ser Por aquí Que va a estar complicado Claro Los botones Quedarían en ese lado Los podríamos poner Por aquí Pero es que por aquí Van a quedar Por fuera Es que por dentro Uff Va a estar difícil No se si vamos a poder A ver Lo voy a intentar Porque claro Yo tenía pensado Que quedase Es que por aquí No me va a valer Ahora si debería funcionar Porque lo que he hecho Ha sido quitar el suelo Entonces esto me va a permitir Colocarlo justo No mira Aquí creo que está mal colocado Justo en la posición Del centro Fijaos Porque ahora si que se ve el botón Un poquito por ahí Entonces Esto Abrirlo para adentro Sería mucho más sencillo Porque el botón se ve Por el otro lado Más fácilmente Pero creo que de esta forma Va a funcionar sin problema Vamos a probarlo Porque el botón Aquí está Más o menos A ver que veamos Ahí en esa posición Con lo cual Simplemente Desacercarse Y colocarlo Ahí Yo creo que Estaría Más o menos Conectado Ahora lo veremos Ya os digo chicos Que esto Es ir viéndolo Simplemente Las puertas Se pueden abrir Para adentro Pero a mi me gustaba Que se abrieran Para afuera Simplemente porque No sé Así es como que Te ahorras el escalón De la puerta Al abrirse para adentro Pero bueno Vas a tener que saltar Incluso el cable Que no sé si hará Un pequeño escalón No importa Porque lo importante Es que sea A ver el botón Lo importante es que sea Funcional Que sea rápido Que sea eficaz Como estamos haciendo Hasta ahora Todo en la fábrica A ver esto Por aquí Ya sabéis chicos Que no lo he dicho Hasta ahora Que si queréis jugar Y grabar conmigo Como todos estos Suscriptores que tengo Alrededor Simplemente me tenéis Que seguir por twitter Que lo dejaré por pantalla Como siempre hago Porque es por esta red social Por la que aviso De cuando voy a jugar A que hora A que modo de juego Así que chicos Si queréis jugar conmigo Pues ya os digo Os dejaré por ahí Twitter Para seguirme Esto está Aquí Si no me equivoco A ver Vamos a hacerlo Lo más preciso posible Ahí ha dado Ese pequeño salto Creo que es Porque está Bien conectado No lo sé Ahí da otro pequeño salto Vamos a Vamos a probarlo Ahora con otro cable Esto quedaría Yo creo que Lo voy a conectar Ya directamente Ya que estamos Y así probamos A ver si funciona De forma Manual Voy a poner El conector Para abajo Y vamos a poner El interruptor Encima Porque Abajo voy a tener Que hacer otro sistema Que va a ser el sistema El sistema láser Ahí lo tendríamos Vale Lo voy a conectar Pues por ejemplo Ahí yo creo Que va a ir bien Vale Cogemos otro cable He comprado Un montón de cables Porque Van a ser necesarios Ya os lo digo Tenemos que utilizar Muchos cables En este sistema Y esto quedaría Por aquí Vale Ahí que quede recto Y esto Hasta Ahí conectado Hasta A ver que quede Más o menos Ahí lo tenemos Yo creo que Ahí estaría Entonces vamos a utilizar Otro cable más Para hacer Una pequeña conexión Esto podría ir directamente Al interruptor Lo que pasa que Esto no sé si está conectado Si no luego Pues lo añadiré Un poquito mejor Pero esto Vamos a hacer una pequeña conexión Para que vaya aquí Esto podría ir conectado Directamente al interruptor Pero como tenemos Que conectar a este cable Otro sistema Pues tenemos que Colocar un cable más Ahora lo entenderéis Chicos Entonces colocamos Esto por aquí Lo ponemos en el interruptor No sé si funcionará No sé si los de abajo Sobre todo Están conectados al botón Pero bueno Más o menos Para que veáis Este es el que me da miedo Pero sí Si está haciendo contacto Entonces vamos a ver Si se abre De verdad Ahí lo tenemos A ver Ahí quedaría Y esto se supone Que vale Solo se abre esta Y las de arriba Entonces estas son las Que están mal conectadas No pasa nada Porque ahora Lo vamos a Modificar esto Entonces Simplemente Son estos cables Los que están un poco Mal conectados Es Meterles ahí En la conexión Pero como el primero Se ha podido Pues ya digo que Quitando el suelo Nos va a dejar Sin problema Vale Como veis Es un poquito complicado Simplemente Bueno pues es ir probando Pero una vez que tienes El sistema Pues la verdad Que mola bastante Tener ahí Ese sistema de garaje Entonces Este cable Lo voy a colocar Porque se supone Que tiene que estar Haciendo contacto Y se supone Que si conectamos Este cable aquí Y ahora Hacemos la última conexión Tendrían que abrirse Las ocho puertas El problema Como estáis diciendo Algunos Es que claro Estos sistemas Son súper delicados Y tienen que estar Muy bien Las conexiones hechas Pero por eso os digo Que cuando están hechas Queda muy bien Vamos a ver Porque hay falta una Como veis Esta es la única Que no se abre Las demás El garaje Está prácticamente hecho Así que lo único Que falla Digamos Que creo que es Este cable de aquí Vamos a modificarlo Creo que ya están bien colocados Ya os digo Hay que fijarse En ese pequeño Click Que hace el cable Porque se conecta solo Tiene ese magnetismo Digamos Y se supone Ahora funciona Este es el sistema Manual Digamos Esto si queremos Abrir la puerta Del garaje Pues aquí Quedaría abierta Con este interruptor Que hemos colocado Por aquí encima Ahora Ahora viene Digamos que el sistema Automático Entonces Para ello Lo que vamos a hacer Va a ser Colocar Necesitamos un montón De cosas Lo primero Creo que voy a colocar El sistema Láser Porque a través Del sistema Láser Cuando pasemos Por ese Por ese Láser Digamos Es cuando Se va a abrir La puerta El coche Se acercará A la puerta Tocará Ese láser Y tendremos Quedará abierto A ver un momentito Donde queda el botón El botón está En el otro lado Vale Está tumbado Ya decía Yo digo Está un poco raro Ahí Desactivamos Vamos a Ahora A ponerlo De tal forma Que esto quede Por Aquí Y ya por último Sería coger El otro láser Este es El principal El grande Y ahora cogemos Este chiquitito Que este es el que va a hacer La otra conexión Digamos Del láser Para que tenga Un principio Y un final Entonces Este la voy a colocar Pues tiene que dar Más o menos En la misma Bueno Más o menos No Tiene que dar En la misma Distancia A ver Tenemos Las conexiones Por ahí Se supone Esto tiene que quedar Ahí pegado Si queda ahí Sería perfecto Vale Pero esto Al revés Y creo que ahí Quedaría genial Porque Ya os digo Cuanto menos estorbe Todos estos sistemas Ahí está Vale Genial Y esto Si lo conecto ahora Tendría que ir Hasta ese láser A ver Lo activamos Y no No está conectado Tengo que modificarlo Un poquito Para que quede claro Por eso De ahí Que lo suyo sería Este si me deja Un segundo Voy a quitar este láser Si me deja colocarlo De tal forma Voy a desactivar esto Y este me deja colocarlo Eh Digamos que Recto Ahí está Ahí está Eso es Pero está al revés Creo No Está bien Ahora se supone Que sí que tendría que llegar Es que este como no está recto Está tumbado Pues no coincide el láser Pero se supone Que tendría que A ver Lo activamos ahí Y sigue sin ir Claro Es que este hasta que no le ponga recta Vale Pues no pasa nada Lo voy a poner recto Voy a quitar Las paredes que hay al lado Vale Ahora se supone Que tendría que dejar Sin ningún problema Ahí lo tenemos No sé si podré Pegarlo Ahí está Y esto tendría que funcionar Pero claro Ahora no sé si me va a dejar Poner la pared Que acabo de quitar Vamos a probar Porque si me deja colocar La pared que hemos quitado Se supone Uf No porque queda Queda por fuera Lo tengo que meter Un poquito más dentro Pero yo creo que Así estaría ¿No? Ese suelo está bien colocado Ah Lo que está volando Es la máquina Vale Vale Ya decía yo que quedaba Muy alto Entonces a lo mejor Lo aparto un poco chicos Y no lo pongo tan pegado A la pared Incluso ponerlo aquí A ver Ahí no queda Pegado Y este también Lo tendría que apartar Tienen que coincidir Obviamente los láser Para que hagan ese contacto Que necesitamos Esto lo voy a girar Y esto Aquí incluso Un poquito más Alejado Para que no estorbe La puerta Ahí Por ahí tendría que pasar Y ahora si lo activamos Esto debería de ir Vamos a probarlo Ahí está Vale Eso ya queda conectado El láser Perfecto Y ahora Vamos con lo siguiente Vamos a necesitar Un conector Todos estos Todos estos Materiales Que estamos utilizando Los compramos En la otra isla Ya sabéis que En el viaje En el barco En la otra tienda Aquí hay en la otra isla Pues se compran aquí Vale Vamos a necesitar Este conector ¿Qué hace este aparato? Digamos Que es una especie De sistema En el que Recoge la conexión La devuelve a un lado Y luego Vuelve Devuelve la conexión A donde estaba Ahora lo vais a ver Porque lo bueno De todo el tipo De conexiones En Lambert Y Kun Es que los cables Se ponen en azul Cuando están conectados Entonces esto Os va a permitir Verlo Vamos a ponerlo Pero vamos Que ya os digo Es sencillo Es simplemente Manda la conexión Aquí Esto mandará la conexión A otro aparatito Aquí Y luego devolverá La conexión Se utiliza como Intermediario Perdón Algo así Entonces necesitamos Un cable Vamos a conectar Este aparato De aquí A esta zona Vale Por cierto No he conectado A ver Vamos a terminar Ahí está Conectado Vamos a conectar Antes de nada Esta pared Vamos a construirla Para que quede tapado Que esto es otra Me tiene que dejar Ponerlo Aquí A ver Necesito Yo creo que si Porque no está Ahí está Perfecto Vale Pues ya estaría cerrado El sistema Más o menos construido Ahora falta Construir digamos Que El temporalizador El reloj Como llamo yo Vamos a ponerlo De tal forma Que quede recto Para poder controlarlo Siempre que queramos Porque Estos sistemas Los taparé Como una especie De cajetín Que haré de madera Incluso con cristal De frente Para poder ver Todo lo que necesitamos Y esto lo vamos a conectar Antes de nada Voy a ajustar el tiempo Que lo voy a poner Al máximo Ahí está Perfecto Y ahora el cable Lo vamos a poner De aquí No queda recto Esto no sé si se podrá meter A ver un momentito Porque no sé si se podrá colocar Esto Digamos Que aquí Que quede Ahí eso es Para que quede Que nos quite el menor espacio posible Es un sistema bastante complejo Como estáis viendo Pero ya veréis Que muy útil Vamos a conectar El intermediario Para que me entendáis Con el reloj Yo pongo mis propios nombres Pero bueno Yo creo que A ver Esto tendría que quedar Ahí Ahí vale No me dejaba Y eso ya queda conectado Se supone Vale Por último Nos queda conectar El otro lado El cable Que para ello Lo que vamos a hacer Va a ser Este último conector Que tiene aquí A ver Vamos a abrir esta puerta Para que nos deje Un segundito Vamos a meterlo En la caja Otra vez Se abriría la puerta Y este último cable Lo vamos a conectar Que venga Desde Aquí Que venga Incluso Por aquí Vale Creo que no va a haber problema Si no conectaré Algún que otro cable Y este lo voy a meter En este Otro sistema Vale Con el temporizador Un segundito No, no me gusta Como ha quedado Vamos a volver Atrás Y esto tendría Que conectarlo Aquí A este cable De aquí Vale Esto tendría Que funcionar Si lo pongo Aquí No funciona Porque esta conexión No está bien hecha Por lo que estoy viendo Vale Como os digo Es lo azul Lo que te permite Ver si todo esto Está Esto está ahí Bien conectado Creo que sí Y esto ahí Tendría que estar bien conectado ¿No? Esto si paso por aquí Tampoco me deja Porque aquí está Fallando algo Que no sé qué es Creo que ya sé Cuál es el problema Y es que el reloj Tiene que estar Bien colocado también Como habéis visto Todo tiene que estar A la perfección No se puede modificar Porque es un sistema Que está bastante bien Que mola A mí me encanta crear Todas estas cosas Pero si no está Perfectamente construido Esto no vale de nada Y va a quedar al revés Por lo que estoy viendo Pero tampoco me importa Porque esto Simplemente con modificarlo Me valdría Esto tiene que estar Apuntando Para allá Y el reloj Si que lo voy a poner Ahora ya No lo voy a poner Pegado a la pared Simplemente pues Para poder modificarlo Desde aquí Y esto tendría que funcionar Ahora Si no es que algún cable A lo mejor está mal conectado Pero esto Poniéndolo A ver Un segundito Que creo que no lo he colocado bien Esto Poniéndolo ahí Lo conectamos En este otro Vale Y esto Ahora Simplemente sería Conectarlo A esa tercera conexión Que creo que está muy largo El interruptor El cable del interruptor Ahora lo veré Vamos a abrir la puerta Otra vez Esto aquí Vale Vamos a abrir esta puerta Para que nos deje Mucho más cómodo Trabajar Es que claro También he querido meter Este sistema En un sitio tan cerrado Y eso pues dificulta Un poquito las cosas Pero bueno No pasa nada Porque se va a terminar Haciendo Lo sé chicos Esto lo pongo por aquí Incluso puedo poner A lo mejor Un sistema Que vaya así Ahí Y esto Conectarlo Sí El interruptor Yo creo que está largo Yo creo que está largo Pero se supone Que están conectados ahí Están tocando los tres No lo sé A ver Voy a quitar Este de aquí Un segundito Para ponerlo ahora Vamos a conectar Este de aquí Para dejarlo Ya Bien Colocado Ahí lo tendríamos Ahí está Ahora sí Esto Por aquí Por aquí Ya que lo estoy Construyendo chicos Pues que quede Más o menos bonito Como tenemos que tener Muchos cables Pues Y esto ya Ahí quedaría ¿No? Conectado Vale Esta conexión está hecha Ahora Me voy a la del interruptor Que el interruptor Sí que tendría que funcionar Si no me equivoco Esto aquí Y esto Ahí Conectado Vale Ahora se supone Que tendría que funcionar Chicos A ver Creo que falla la conexión Puede ser la conexión Ah vale Ahí se abre Tarda mucho tiempo Entonces Voy a modificarlo Pensaba que no iba a tardar Tanto Entonces Voy a modificar Esto claro Ahora no veo Lo estoy haciendo a ojo Vale Ahí está la flecha Esto Creo que es una más Puede ser A ver Ahí está En el mínimo Y ahora simplemente Sería aquí Y ahí lo tenemos abierto Vale Pues ya está el sistema automático Habéis visto que tiene que estar Toda a perfección Si queréis hacerlo Tenéis que mirar muy bien Que estén todos los cables Que esté el láser Perfectamente Que coincida El conector también aquí Fijaos en la flechita Fijaos también en esta flechita Tiene que estar todo Muy bien conectado Habéis visto que es un sistema Un poquito complejo Pero que oye Mola un montón Porque los garajes Se suelen abrir Aparte de con el mando a distancia Que suele tener un garaje Suele ser también Con el sistema láser Que tienen todos Para que no se cierren las puertas Entonces esto sería Pasar por aquí Ahí llegaría Se abre la puerta Pasamos Y se cierra sola Que eso es lo más importante Cuando tenemos Un sistema manual Esto no funciona Porque tendríamos que darle Otra vez al interruptor Para cerrar En cambio nosotros Hacemos que aparezca el coche Pasamos por aquí Tocamos el láser Que incluso el láser Lo podremos poner Aquí en esta En esta entrada Pues para que Cuando pasemos el láser Ya la puerta esté abierta Estamos Como veis Cortando la conexión Del láser Pasamos Y ya se cerrará Solo esa puerta de garaje Creo que es un sistema Bastante chulo Complicado Como habéis visto Delicado También Creo que la palabra Es delicado Que muchos de vosotros Lo habéis estado diciendo Pero creo que queda Bastante bien Como veis Ahí está más o menos Todo colocadito Mira Ahí parece ser Que le gusta A los suscriptores Que por cierto Rubierrito Tiene La camiseta Conmigo Mi personaje Lo que pasa Que no tiene mi skin Es la skin anterior Yo ya he cambiado Que está mi suricato Mi suricato Tiene que aparecer En algún lado Así que chicos Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Este sistema Os traeré muchos más sistemas De momento Iba a decirlo más sencillo Pero es que si no A lo mejor Alguno pensáis Que es muy complicado Iremos trayendo cosas Aún más complicadas Pero creo que esto Va a ser muy útil Chicos Es que me encanta El hecho de que se puedan abrir Ahí Creo que estamos seleccionando dos Por eso no se abre Pero bueno Ahí lo tenemos Se abre Se cierra Y ya directamente Nos iríamos con el coche Y tendríamos ese sistema A lo mejor Decoro un poquito esto Con madera Para que no se vea lo demás Pero bueno Eso ya simplemente es estética Cada uno que le dé el toque Que quiera Aquí yo quiero hacer un cajetín A lo mejor de cristal Cubro todo esto Para que solo se vea El sistema a través del cristal O lo tapo con un poquito de madera No sé Ya veré Pero bueno Lo importante es que el sistema está hecho Creo que queda bastante bien Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Sobre todo en este tipo de vídeos En los que creamos estos sistemas Me ayudan un montón Me ayudan también Tanto para mí Para saber que os ha gustado Que eso a mí me encanta Como para saber si os gusta Para crear más vídeos De este estilo Espero que os guste La serie que estamos creando Me estáis ayudando también Vosotros bastante Con un montón de regalos Un montón de construcciones Así que nada chicos No me entretengo más Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me ha venido un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Que os parece este nuevo sistema Me lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto